Bueno, en este pequeño videotutorial te voy a explicar cómo transferir los archivos desde tu iPhone a tu Mac Mini o cualquier otro Mac, ¿vale? Lo vamos a hacer utilizando AirDrop, que es a través de Wi-Fi, ¿vale? o Bluetooth, pero es una función que tiene automáticamente ya preparada Apple para hacer esto, ¿vale? Lo primero que debes hacer, muy importante, es ir al Settings y ir a donde están las fotos, ¿vale? Y aquí bajas y donde pone Transfer to Mac or PC, elegir Keep Originals, ¿vale? Mantener los archivos originales. Esto es muy importante porque normalmente viene por defecto en Automatic y esto lo que hace es que reduce la calidad, ¿vale? Entonces lo puedes ver porque antes de enviarlo por AirDrop te dirá que está Converting, que está cambiando el formato y luego lo ves que son QuickTime los vídeos en lugar de .mob, ¿vale? Entonces los originales son .mob y queremos mantenerlos originales. Esto es muy importante. Una vez que lo tenemos, ya nos vamos al Camera Roll, que es esto aquí, y en cualquiera de los... Esto es un vídeo, ¿vale? Que tengo, o cualquiera de los vídeos que haya, tú le das a la flechita esta de subir aquí arriba y aquí ya marcas con el... Todos los que quieras, ¿vale? Con esto azul vas marcando los que quieras transferir, ¿vale? Y una vez que lo has hecho, le das aquí donde pone AirDrop y ya está, ¿vale? Le pulsas ahí y pone Waiting y ves que ahora pondrá Shending, es decir, no ha puesto Converting, sino directamente ya lo está enviando al Mac Mini. Y bueno, pues lo que tarde, ves que sale ahí una rayita azul que está girando alrededor del simbolito y una vez que haya dado la vuelta entera, ya tienes en la carpeta de Downloads o de Descargas en tu Mac Mini tus fotos y vídeos, ¿vale? En su calidad óptima, ¿vale? Que es como tú lo has capturado en el iPhone. Y esto es todo. Así que, bueno, una vez que esté completado, pues le damos aquí al Done, al botoncito y terminado. Así que, bueno, espero que este tutorial te haya sido útil. Si te lo ha sido, pues te recomiendo que te suscribas al canal para que sigas accediendo a muchos nuevos contenidos que estoy publicando relativos a grabación de vídeo con el iPhone y edición y cámaras fotográficas y de vídeo. Todo lo que sea creación de vídeos, este es tu canal de Do It Yourself Filmmaker. Le damos aquí al Done y eso es todo. Venga, chao. ¡Gracias!